En realidad debo decir que Tucumán es la capital de la transgresión. Acá saben cómo transgredir todas las normas, cómo estacionar a una chava, cómo construir una salida de garage, cómo estacionar en la acera izquierda que está prohibido. Cómo estacionar en doble fila, no te digo nada de lo que hacen con las rampas de discapacitados. Pasan los semáforos en rojo. En realidad el nivel de transgresión que tiene Tucumán alarma demasiado. En ese aspecto lo están dando los índices de actas de infracción que nosotros estamos haciendo. Hemos llegado ya a 10.000 actas de infracción por mes. Hemos superado un récord histórico de los últimos 15 años. Se puede secuestrar una unidad por falta de carné, carné vencido, BTV vencida, que no lleve la documentación, que se le solicite, estamos hablando de cédula verde, cédula azul. Si la cédula verde es del papá y el chico no lleva la cédula azul o es del esposo y la señora no lleva la cédula azul, corresponde el secuestro de la unidad. Así que esos son los motivos por el secuestro. Seguimos multa, violar luz roja, estacionarse en doble fila, o chava, salida de garaje, obstruir salida de garaje, obstruir una rampa de discapacitados. Estas son las multas. La ley 24.449, a la cual está adherida la municipalidad, dice claramente que el carné del automovilista con el domicilio debe coincidir con el del carné de conductor. Alcoholemia cero adhirió el consejo deliberante, sancionó la alcoholemia cero en adhesión a la ley provincial, pero en caso de que no haya un acompañante se procede al secuestro, en caso de que haya un acompañante, momentáneamente se permite el conductor alternativo. Transcripción. ées él Ades